Tengo colombiana, gringa de más, borricua y dominicana y de par de países más. Muchas quieren compromiso y otras se quieren casar, pero toda la que yo tengo yo la cojo para una mamá. Panamá mata, una mamá mata, pa' ponerla en posición bacana y dale pa' allá. Panamá mata, una mamá mata, colócala y dale que mi nombre empiecen a gritar. Panamá mata, una mamá mata, pa' ponerla en posición bacana y dale pa' allá. Panamá mata, una mamá mata, colócala y dale que mi nombre empiecen a gritar. Y fue que llena munga vano de una vaina jamaiquina, que nos trajo un colombiano pa' ponernos hitos china y tamo roné. De verdad mi sueño era vivir como un capo mi bro, hasta que un capo me dijo que quería vivir como yo. Me paran en la calle y me dicen que yo tengo todo, ellos quieren mis mujeres mientras yo. Tengo colombiana, gringa de más, boricua y dominicana y de par de países más. Muchas quieren compromiso y otras se quieren casar, pero toda la que yo tengo yo la cojo para una mamá. Panamá mata, una mamá mata, pa' ponerla en posición bacana y dale pa' allá. Panamá mata, una mamá mata, colócala y dale que mi nombre empiecen a gritar. Y fue que llena munga vano de una vaina jamaiquina, que nos trajo un colombiano pa' ponernos hitos china y tamo roné. Tamo roné. Casi rico en vida real, yo en Instagram y en falacia. Al que me quería viatra me convertí en su desgracia. Porque soy la vuelta con toda la pirueta y la acrobacia. Atento a la del día de juego, hace rico al de la farmacia. Porque no sé lo que tengo que a todas le caigo en gracia. Porque bajan de Europa, de América, de África y África. Mala mea sinceridad, si ser Luis se cogía verdad. Porque todas las que tengo yo la cojo para una maya. Panamá mata, una mamá mata, pa' ponerla en posición bacana y dale pa' allá. Panamá mata, una mamá mata, colócala y dale que mi nombre empiecen a gritar. Panamá mata, una mamá mata, pa' ponerla en posición bacana y dale pa' allá. Panamá mata, una mamá mata, colócala y dale que mi nombre empiecen a gritar. Señor, S.I.B.J. La Parra, bienvenido a Villa Irlandia, Big Money Record. Estéreo produce, MR, la cabina musical, yo. Mister y Franco, compañía, fábrica, que lo que, que lo que. Nitrógeno es mío. Gordo Flow. Cholo el don que es solda. Gua, Brady ese. Esto es una vainita, Brooklyn. Ver un cero, Inc. Make Money. Make Money. Detendedero, tú me querías ser un juidero y ponerme a cerca el monedero. Detendedero, tú me querías ser un juidero y déjame la cuenta en serio. Yo creo que hay un cordel, 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 que mi cartera la quiere morder. Cordel, 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 tú me quieres, tú me quieres joder. Cordel, 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 que mi cartera la quiere morder. Cordel, 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 tú me quieres, tú me quieres joder. ¡Suscríbete!